Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Seguimos, señoras y señores. Mi número de teléfono es 1-786-961-5286. Soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Mi punto de contacto, consulta, asesoría, información que tú necesitas para una buena atención, un buen respaldo que a nivel espiritual te ayude a entender y a tomar importantes decisiones en tu vida. Soy Hermes Ramírez. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. Por supuesto, mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H. Y para ti tengo mi página web, Hermes Ramírez.com Para todos y cada uno de ustedes, vamos ahora con los signos correspondientes al elemento agua, cáncer, escorpio y por supuesto piscis. Cáncer. Para ti cáncer, 56, copa, oro, espadas, copas, oro, espada. Te veo como preocupado, preocupada por una situación de familia. Te veo como una preocupación por parte de un hermano o una hermana. Te veo la preocupación por un familiar tuyo que está lejos de ti. Veo espadas, te preocupa tu salud, te veo que te preocupa tu bienestar y tu tranquilidad. Vemos aquí oros, bastos. Quieres como esperar, quieres hacer ejercicio, dedicarte a crecer, a evolucionar personal y profesionalmente. Veo que te va a llegar un golpe de buena suerte, te va a llegar una suerte que no puedes despreciar. Te va a llegar una oferta de trabajo que tú no vas a desperdiciar. Te va a llegar una oferta de trabajo que te va a ayudar a crecer, a evolucionar y a salir adelante. En la parte de la salud, un dolor intercostal derecho. En la parte económica, te depositan un dinero. Pero en la parte laboral, tenga mucho cuidado que usted vaya a perder una posición o no aceptes un trabajo. No aceptes una responsabilidad quizás porque desconozcas el área. Al contrario, diga que sí y aprenda. Diga que sí y aprenda. En la parte del amor, oros, copas, te veo como en una situación de desequilibrio, te veo como en el aire, te veo como tratando de organizar, poner en orden tus sentimientos. Organizar tus sentimientos, poner en orden todos y cada uno de tus sentimientos. En la parte del amor, en la parte del amor, veo que también estás como pensando hacer un cambio importante en tu vida. En la parte de los solteros, veo que vas a hacer una, vas a ponerte a acomodar tu casa, reorganizar tu casa, poner en orden tu casa. 56 cáncer. Hay momentos que te provoca de repente hacer algo porque quieres entretenerte, te sientes como agotado, agotada, te sientes agobiado, te sientes agobiada, que todo el peso cae sobre ti. Todo el peso cae sobre ti. Vamos con Scorpio, Scorpianos, Scorpiana. 59 el color azul, 59 el color azul. Tenemos Sota de Bastos, la luna, tenemos Haz de Espadas, Rey de Espadas. Te preocupa un documento, te preocupa un pago, te preocupa unos papeles, te preocupa una deuda que tienes que cancelar, te preocupa el estado de salud, un dolor a nivel de colon, a nivel de la costilla, te preocupa que en la parte económica necesitas recabar, reunir, para poder hacer con el dinero el aporte para tu hogar, pero también para la parte externa. Vemos aquí que en la parte del trabajo, te veo que el trabajo va a comenzar a fluir, va a comenzar a evolucionar, va a comenzar a mejorar, va a comenzar a generar en tu vida una gran y excelente prosperidad. Veo Bastos, Bastos quieres como en la vida emotiva o sentimental, quieres tranquilidad, quieres calma. Tú estás pensando en este momento, que estos son los momentos que más cuando se necesita un abrazo, un te quiero, un amor, un beso, y estas son cosas que favorecen, fortalecen y fluyen dentro de la relación. Solteros, Bastos, tú tienes pensado hacer como una reconstrucción en tu casa, empezar a votar trato viejo, empezar a votar cosas viejas, bueno, contra que no vaya a votar a alguien, dice aquí, vas a votar cosas que no te sirven, cosas que no te favorecen, cosas que no te ayudan. Para ti Scorpion 59, te preocupa la salud de tu madre, te preocupa la salud de tu padre, te preocupa la salud de un familiar tuyo muy querido. Scorpion 59, el color azul. Vamos ahora con Pisces, Pisianos y Pisianas 47, el color marrón, soñaste con una persona que está fallecida, que te da un mensaje, que te da una alerta, que te dice una alerta, que te habla de una alerta, te está anunciando que algo se puede presentar en tu vida y puedes recibir algo que más temprano que tarde, el dinero no te pueda curar. ¿Qué ganas tú con tener un poco de dinero guardado y sabes que te puedes enfermar en cualquier momento y ese dinero pueda que te compre la medicina, pero no te va a curar la enfermedad? Tenga mucho cuidado aquí con un proceso delicado de salud que requiera de un tratamiento médico, de una operación o de una cirugía donde usted tenga que pagar un dinero más temprano que tarde. En la parte de la salud, cuídese de una operación inesperada. En la parte económica, veo que está tratando de acumular fortuna, acumular bienes, acumular dinero, pero necesita organizarte para que el dinero no se te escape de las manos y sea necesario tenerlo. Como dice un dicho, es importante tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Dice aquí que en la parte del trabajo te van a llover muchas ofertas de trabajo, te van a llover muchas ofertas de negocio, te van a llover muchas ofertas de prosperidad económica. En el amor veo copas, unión, matrimonio, cama de amor, sentimientos. Tú hablas con tu pareja y le dices tus exigencias. Tu pareja te habla y te cuenta sus exigencias. Harán cosas nuevas, se reinventarán, usarán las redes sociales, aplicarán las redes sociales para estar creativos y creativas. Solteros, usted tendrá una relación con alguien que no precisamente es su esposo y esto le ayuda a usted de repente a solventar una crisis o a mantener una crisis. Cuidado con que usted se ponga a llamar a personas que de una forma u otra tenga que pagar un servicio a domicilio. 47, Pisis, 47 para todos y cada uno de ustedes. El color marrón, 47, el color marrón. Espero que haya sido de su total agrado, señoras y señores. Ahora bien, mi número de teléfono es 1-786-961-5286. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscribe, te toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. Mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Mi Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H. Y tengo para ti mi página web Hermes Ramírez.com Señoras y señores, soy Hermes Ramírez. Si usted está necesitando, escúchale, si tú necesitas una excelente asesoría, si tú necesitas una excelente asesoría, una excelente guía, una buena orientación que a nivel espiritual te ayude a tomar una importante decisión, tú conoces mi trayectoria, conoces mi experiencia. Soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Pongo a tu disposición toda mi destreza, mi conocimiento, sobre todas las cosas, la pasión con que realizo todas y cada una de mis consultas. Mi número de teléfono más 1-786-961-5286. consúltate curso de tarot, curso de numerología, curso para que aprendas a tener una herramienta nueva que te ayude a construir una mejor versión de tu vida. En estos tiempos de crisis es el preciso instante para que tú te prepares y te formes y puedas adquirir formas, elementos de cómo desempeñarte, cómo usar tu fortaleza para ayudar en la salvación de la humanidad. Bendigo el bien, señoras y señores, para sus consultas, para sus cursos, más 1-786-961-5286. Soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Bendigo el bien. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.